hoy todos los personajes infantiles escaparon de las páginas de los textos martianos pilar meñique nene traviesa los dos príncipes el camarón encantado y tantos otros amigos que nos reafirman cada día que son los niños los que saben querer que son la esperanza del mundo así llenos de fantasía y creatividad pequeños adolescentes y jóvenes rindieron tributo al apóstol cubano en el aniversario 167 de su natalicio como una hermosa forma de dignificar su obra motivaciones que se hicieron presentes este 28 de enero en todo el territorio incluso en sitios apartados en los que escuela familia y comunidad unieron esfuerzos para organizar hermosos homenajes es así que las nuevas generaciones de gran menses presentaron las más diversas iniciativas para ofrendar a josé martí el más universal de los nacidos en esta isla teniendo siempre presentes sus ideas sobre la independencia de cuba humanidad educación cultura antiimperialismo su pasión por la libertad la verdad y la justicia su amor a la naturaleza y a los niños de esta manera el pueblo gran mense y en especial los más pequeños referenciaron al amigo sincero renovando la vigencia de su pensamiento para eternizar al hombre de la edad de oro de este gran más elia maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana